Alicia Machado dice que Nacho Casano es un misógino. Resulta que los presentadores Jimena y Zandarti le preguntaron a los diferentes presentes que estaban en la gala qué pensaban que pasaría con la relación de Daniela y Nacho, y directamente le preguntaron primeramente a Alicia, en donde ella respondió que cuando ella tuvo una experiencia parecida, en la primera casa de los famosos, sintió atracción por un participante. Desafortunadamente, cuando estuvo afuera y revisó sus redes sociales, se desencantó de él. Por ese motivo, le dice a Daniela que aún falta ver cómo se llevan ellos afuera de la casa en el día a día, que se conozcan bien y de esta manera sabrán si realmente son el uno para el otro. Sin embargo, sí dejó en claro que Nacho Casano no le tiene que decir nada a Daniela, pues prácticamente fue transparente. Sin embargo, dejó en claro que Nacho es un misógino y que eso no se le va a quitar nunca. Por este motivo, le dijo a Daniela que se cuidara, puesto que Nacho es un misógino y así seguirá. Pues obviamente, Alicia Machado anteriormente ya había manifestado que no confiaba en Nacho, que se le hacía una persona inteligente, pero a la vez nunca le tendría como tal confianza. Y ahora, con estas palabras, le dice directamente a Daniela que se cuide. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.